Pueden observar que son 28 páginas en este momento, ¿no? De esta manera te voy a enseñar yo a ajustarlo, ¿ya? Correctamente. ¿Cómo ajustar una hoja de Excel para imprimir? Muy bien, entonces vamos a abrir nuestro archivo al cual vamos a ajustar en este momento, ¿ok? Le damos habilitar y muy bien, ¿no? Ahora vamos a ajustar esta segunda hoja. Muy bien, ahora vamos a darle a imprimir para que puedan observar cómo se encuentra. Ok, ¿no? Pueden observar que está en el formato vertical y pues sale mucho, digamos así, ¿no? Sale cortado, porque en sí son varias columnas, lo cual no está, digamos, cogiendo todo, ¿no? En esta oportunidad lo más fácil y sencillo que van a hacer ustedes es lo siguiente, miren amigos. Como ustedes pueden observar, lo primordial o lo lógico sería que esta hoja de Excel, o en este caso, claro, en esta hoja de Excel, pues salga en horizontal, ¿no? Entonces, en primera instancia, el primer paso, te vas a ir a disposición de página y aquí en orientación de la hoja le vas a poner horizontal. Muy bien, ahí estamos correcto. Ahora vamos a darle a imprimir a ver cómo va saliendo. Todavía sale mucho, ¿no? Sale mucho, sale incompleto o sale acortado nuestro Excel. Entonces, el siguiente paso que van a hacer, lo mismo, se dirigen aquí a disposición de página y pues se ubica donde dice ancho. Recuerden que está saliendo cortado, entonces nos dirigimos donde dice ancho aquí y aquí sale una palabra que dice automático y aquí está una viñetita, ¿no? Vamos a darle un clic aquí y se nos desliza varias páginas. En este caso, el ancho, quiero que se ajuste en una sola página. Entonces selecciono el número uno, obviamente. Y listo, se ha seleccionado, se ha ajustado. Automáticamente, mira, porque le voy a dar archivo, le voy a dar imprimir. Tú te puedes dar cuenta que nuestro documento, en este caso nuestra hoja de Excel, se ha ajustado al tamaño que yo le he configurado en este momento, ¿no? En horizontal y está cubriendo todo porque aquí dice fecha y si regreso acá a la última columna dice fecha, ¿no? En todo caso le doy a imprimir y pues puedo observar que está bien ajustado y está muy bien, ¿no? Para mí está muy bien. Y salen 15 hojas, ahí están las 15 hojas. Y de esa manera he ajustado automáticamente yo, ¿no? En ese caso está bien porque en realidad los nombres están cortos porque a veces hay nombres que de repente son bien anchos y no caben ahí en el espacio de la columna. Pues necesitas ahí hacerlo manual, ya. Manual. Muy bien, amigos. A ver, regresamos atrás entonces. Esa sería la primera forma. Muy fácil, no sé si a ustedes les gusta o no. Ahora, vamos a hacer la siguiente, ya. Entramos a la siguiente hoja, entonces. En esta hoja, a ver, vamos a hacer lo siguiente para ajustar este documento en varias páginas y se puede imprimir porque pueden observar ustedes que este archivo tiene bastantes páginas, mírenme. Entonces se va a hacer un poco complicado, pues, ajustarlo, ¿no? Pero vamos a hacerlo bien sencillo, ya. Muy bien, entonces. Por lo primordial siempre se va a encontrar en inicio, ¿no? Ahorita lo que van a hacer ustedes es a ir donde dice vista. En vista te salen estas opciones, ¿no? Le vas a dar donde dice ver salto de página. Muy bien, aquí puedes observar que salen varias líneas azules, ¿no? Dice página 1, página 20, 30 y así sucesivamente. Pero yo quiero, obviamente, que salga en horizontal. Tienes que fijarte si esta hoja de Excel se adapta para el formato vertical o se adapta para el formato horizontal. Obviamente, a la vista, esto se vería mejor impreso en el formato horizontal. Entonces, ¿me voy a dónde? A disposición de página. A orientación de la hoja le doy en horizontal. Ahora sí, me dirijo donde dice vista. Aquí está vista. Seguidamente, selecciono donde dice ver salto de página. Muy bien, entonces. Ahí está. Vieron que disminuyó la hoja, ¿no? 27. Pero en este momento lo voy a ajustar. Aquí salen líneas azules. En esta oportunidad pones el mouse encima de esa línea azul y salen unas flechitas, ¿no? Simplemente tú le das un clic y arrastras. Arrastras hasta el final, ¿no? Hasta el final. Y ahí sale una página 1, página 2. Y voy a darle a imprimir y vas a poder observar que ya se ajustó al tamaño que deseo esta hoja de Excel, ¿no? Aquí un poco que se robó espacio, pero vamos a arreglarlo en este momento. A ver, aquí puedo observar que, pues, lo selecciono. Simplemente voy a darle donde dice acá. Ahí está. Combinación de celda. Pues, no, obviamente. Combinar celda y centrar. Y listo, ¿no? Ahora vamos a ver si le damos a imprimir. Ahí está, ¿no? Ahí está, amigos. Y bien, amigos, eso sería de verdad muy fácil. A ver, vamos a darle a imprimir. Y puedo observar que los nombres salen muchos, ¿no? No salen completos. No salen completos. A ver, ¿cómo harías en ese caso? Mira, lo que yo haría es lo siguiente. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Ahí creo que está bien. Ya. A ver, vamos a arreglarlo rápido este trabajo, ¿ya? Vamos a seleccionar aquí. Vamos a combinar celdas. Bien, lo que voy a hacer es lo siguiente. En este caso, voy a arrastrar un poco acá. Primero voy a seleccionar todo, ¿ya? Doy clic aquí, control, y más la tecla shift. Y la tecla, digamos, la flecha hacia abajo. Voy a seleccionar lo siguiente. Listo. He seleccionado todo. Simplemente me voy a dirigir acá donde dice formato. Aquí en el mismo inicio, formato, alto de la fila. Le voy a poner 30, ¿ya? Ese es el alto de la fila, ¿ya? Muy bien. Simplemente yo ajusto aquí, lo pongo en medio y lo voy ajustando bien acá, ¿ya? Muy bien. Entonces aquí, como sale mucho, lo arrastro un poco más, obviamente, ¿no? Ahí está bien. Y creo que va quedando, ¿no? A ver, vamos a darle a imprimir. Y ahí ya sale mejor, ¿no? Se pueden dar cuenta, sale mejor. Muchísimo mejor. Simplemente aquí está muy ancho. Voy a ajustarlo un poco. Ahora vamos a ver cómo va saliendo, ¿ya? Muy bien. Vamos a arrastrar un poco más acá. Por ahí. A ver, a ver, a ver. Vamos a eliminar esto por aquí. Y ahí está, creo, ¿ya? Le doy a imprimir. A ver. Quedó excelente, amigos. Quedó excelente. Y ya está, amigos, ¿no? ¿Qué pasaría si este nombre cubriera todo, digamos, toda la celda, no? Digamos, todo este espacio. Yo lo que haría es, le doy click ahí. Y pues, con la tecla AL y ENTER. Simplemente, bajo abajo, ¿no? Y le achico un poco. Y ahí quedaría, ¿no? Y así haría para todos los nombres que de repente están muy, muy largos. Hay nombres muy largos que no caben en ese cuadrito. Entonces, de esa manera yo he ajustado este documento para imprimirlo. Listo, ya está, mírame. Salen bastantes hojas. Son como 30, imagínense. Pero se ve súper bien. Se ve súper bien, amigos. Se ve súper bien. Y listo. Solamente que acá se cortó uno. Pero no hay ningún problema porque nosotros podemos ir a vista. Ahí podemos observar. La parte que se ha cortado un poco, ¿no? Que sale solita la hoja. Ya tú simplemente aquí te diriges a estas flechitas. Obviamente tienes que darle en vista. Ver salto de página. Y lo arrastras aquí. ¡Pah! Y listo. Van a haber 29 páginas, obviamente, ¿no? Ahí está. 29 páginas, amigos. Se ha ajustado bien bacán, amigos. ¿Qué más quieren ustedes? Está suficiente, creo. Miren. Ahí están las 29. Sin ningún problema. Se ha ajustado, ¿no? Ahora vamos a darle click nuevamente a imprimir. Se va ajustando aún mejor. Ahora vamos a darles un ajuste más bacán. Vamos a darle a imprimir. Y se va ajustando aún más mejor. Y más centradito. Se dan cuenta. Ustedes van ahí jugando con esto, ¿no? De repente lo amplían más acá, por ejemplo, ahí. Pero ahí al toque te sale la flecha azul. Quiere decir que ya lo dañaste todo. Simplemente tú vas a ajustar un poco acá. Donde tú lo modificaste, ¿no? Ahí está ya. Ya le das a imprimir y ya está bien ajustadito. Ya está. Los márgenes pues están bien, ¿no? Suficiente como para que quede bien cuadradito. Seleccionas tu impresora. Simplemente le das a imprimir y listo. En caso que quisieras de repente tú guardarlo en PDF. Simplemente tú presionas aquí donde es en Microsoft PDF. En cualquier palabra que diga PDF aquí, lo seleccionas. Y aquí en configuración simplemente tú le das a imprimir todo el libro. Y listo, pues, ¿no? A imprimir se van a guardar todo el archivo en PDF, obviamente. Todas las páginas. Todas las páginas que las hojas. No, en este caso, claro, las hojas que tengo, ¿no? Tengo varias hojas. Muy bien, nada más tú le pones un nombre, ¿no? Voy a ponerle una X, guardar. Y listo. Recuerda que estoy guardando todas estas hojas que están aquí. Esta, una, dos, tres, cuatro, cinco. Son como siete hojas, creo. Pero si tú quieres guardar solamente esta hoja. Ahorita te enseño. Es más fácil, obviamente, ¿no? Recuerda que aquí, mira, son bastantes. Porque son bastantes hojas, obviamente. Pero simplemente si tú quieres guardar solamente este documento. Que tiene 24 páginas. Acá, no hay ningún problema. Ahorita te enseño, no te preocupes. Muy bien, aquí está el PDF. Pero recuerden que esto está mal porque lo hemos hecho. Con todas las, digamos, las hojas. En este caso que tenemos acá, ¿no? Estas son las hojas. Y dentro de cada hoja, pues, tienes varias páginas. Simplemente te enseñé a cómo, digamos, convertirlo. Pero todas estas páginas. Todas estas hojas, diré. Todas estas hojas. Por esa razón, es que, pues, el documento sale bastantes. Con bastantes páginas, ¿no? Bastantes páginas. Te puede servir en caso que tú ya, obviamente, lo hayas, digamos, ajustado todo tu documento. Tu archivo Excel en las diferentes hojas. Pero si tú quieres guardar nada más esto que acabamos de ajustar. Fácil. Te vas a un archivo. Guardar cómo. Examinar. Eliges la carpeta. Obviamente que vas a guardar tu documento. Pues le pones, ok, ok. No sé cómo tú le pongas, ¿no? Un nombre. Simplemente en tipo de documento. Vas a seleccionar que diga PDF. Ahí está. Tipo de documento PDF. Optimizar para estándar de publicación, línea de impresión. Listo. Guardar. Simplemente se va a guardar cuál. Obviamente lo que acabamos de ajustar. Que son 29, ¿no? 29 páginas. Ok, miren. Bien chévere, bien chévere. Está bacán, amigos. ¿Qué más quieren? Listo. Y así sería todo. Eso sería todo del video. Suscríbete. Nos vemos en el siguiente video.